Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tocar Gasolina de Daddy Yankee. Esta canción está bien fácil, nomás tenemos dos acordes. Tenemos una Fa menor y una Fa sostenida mayor. Y ahorita les voy a enseñar cómo se miran esos acordes. Así se mira de cerca la Fa menor. Fa sostenida mayor, así se mira. Fa menor, aquí está. Fa sostenida mayor. Ok, ya que sabemos todos los acordes, les puedo decir cómo se toca. Literalmente, se toca así como en orden de las que se les enseñé, es así. Súbele mambo pa' que mi gata aprenda los motores. Súbele mambo pa' que mi gata aprenda los motores. Súbele mambo pa' que mi gata aprenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den duro. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Canta la gasolina. Dame más... Es así toda la canción. Espero que les gustó. Si tienen preguntas, nomás déjenme en la sección de comentarios. Muchas gracias por mirar este video. Los miro en el siguiente. Peace out.